En una mucha ciudad, siempre me suelo así, tú no soy. En la caña terminal donde nací, donde me llevé para amar. Aquí dejo mis sueños, aquí dejo mi amor, aquí dejo mis sueños, aquí dejo mi amor, aquí dejo mis lágrimas, mi eterno desconsuelo, porque mi estrella aquí se fue tu amor. Que funesta es mi suerte, amada Silvia, que me amabas. Lejos de aquí, el amor de la gracia, cruza un amor ese que es el calcio. Es un bajo querer, el que delica la pasión sola, el amor se esconde. El amante brutal que se desvila, quiere, procura, clama y llora. Amor, para que sea verdadero, debe ser tu amor. Amor, para que sea verdadero, debe ser tu amor. Siempre conmigo, lejos de un mundo de la vida, el corazón se tratamos de la vida, Una vida romántica sin los años Que suerte tan feliz me prometía Todo el poder del cielo en favor nuestro Contaba más y de envidia su vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A un desdichado en la voz le oí Que entre sus halles y sus lamentos Con triste acento Cantaba así Amor infame Dime hasta cuándo Quieres tu hermano Quiero tener en mí Por más que intento No dar oído Aquel sonido Que un día oí Cuando mi prenda Amor infame Dime hasta cuándo Quieres tu hermano Quieres tu hermano Quieres tu hermano En mí Quieres tu hermano Quieres tu hermano Quieres tu hermano Silvia Silvia Te quiero darles Que no me llamo Silvia Sino María de los Santos Corrales Pues para mí Usted siempre va a ser mi Silvia ¿Por qué mejor no va a ponerle remojete para manerme la pared? Ya sabe bien, no es rival para usted Silvia ¿Rival? No me haga reír Además Ahora cuento ya con una contados aliada Ay, nada ¿Se puede saber quién pretende postularse en el Cahueta? No diga esas cosas, mi hija Que es ni más ni menos que su señora María ¿Mi madre? No lo escucho ¿Qué cosas dice usted, don Pamperones? Mi mamá y tampoco sus cosas No lo creo Sepa usted que mi madre es más gente que un cura Con el perdón de usted Además Silvia La mañana es demasiado hermosa como para perderla con rencillas contas ¿No cree? O sea que no soy lo suficientemente buena como para que el niño pura se moleste conmigo Ah no, échate las de tanto Si usted es peligresa Silvia Montonero Montonero, nueve maestros ¡Ahora qué ha acabado la guerra! guarda tu viejo uniforme, calonado con heridas, calonado con heridas, ha luchado en panroleras por tu divisa incautita, pero es preciso que ahora retórnese a San Morena, pero es preciso que ahora retórnese a San Morena. Ay, así me gusta Cholito, Chololo, picanteo, dale, dale, dale un besito, a tu encanto a la planeta, y viste con arrogancia por tu preciosa Morena, y viste con arrogancia por tu preciosa Morena. ¡Cierto será! ¡Gracias! ¿Qué te salió? ¿Te salúsica? ¡Ay, el mito! ¡Miren quién está por aquí! Llegaron las musas. ¡Pues ahora tenemos a medio apura en la reunión! ¡Ay, amigo Melgar! No preste oído a las chanzas que le tiran los regaderos. ¡Salud! Salud, amigos. Y no sean tan mordaces con sus bromas. ¿En qué les traigo el vino triste? ¡Pues el vino está triste! ¡Más triste es un yaraví! ¡Cante es un yaraví, amigo Melgar! ¡Un yaraví! 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 ¡Unope! ¡Un yaraví! ¡Un yaraví! ¡Un yaraví! ¡Un yaraví! Son pajarillo herrante que ando perdido, que ando perdido bajo entrega en la amada en pos y abrigo, en pos y abrigo y al son mi dueño me traicionan las alas me traicionan las alas al volar en los vuelos me traicionan las alas me traicionan las alas si el cazador me busca por mi guarida por mi guarida defenderme no puedo suya es mi vida suya es mi vida y es mi destino dejar gota trasota dejar gotas de lágrimas hay por mi camino y no A ver, doña Gloria, ese colito de margen que está en sus cultos No encuentro hasta ahora no viene a José ¡Ey, usted fue! ¡Seguro que ya se lo más mal! Decía Diego Belgar, no cabe duda que usted es el poeta de la patria que nace ¿Cómo? ¿De la patria? ¿De qué patria? De la nuestra de esta patria de la chicha y el yaraví y de las picanterías de Yanaguar Usted me habla de una patria que yo no conozco yo solamente puedo ver una colonia del imperium donde está el aire de dignidad sobre patrimonio ajeno Habla usted bien pero tiene la lengua cerrada lo que quiere es tender un lazo para que los carlistas tiendan las cuerdas pero se equivoca porque Francisco de toda una tibia se ha conquistado el hecho de ser libre ¿Lo conquistó? ¿Con qué? ¿Con discursitos en la plaza? ¿O con sermones de púlpito? ¡No, ilustrísimo señor! La libertad sólo puede amanecer en la bayoneta de los bravos Ha olvidado usted la vaquíjano, señor Los tiempos han cambiado y todo el día podemos integrarnos a una patria más grande No me haga usted reír El león y el cóndor no pueden vivir en un mismo territorio ¡Aquíjalo! Y yo insisto en que hay espacio para todos Tengo derecho a ser conquistas esenciales espíritu La razón nos asiste No en vano siempre el poeta de los soñosos Al opresor con el puño en alto y la bayoneta canada Tiene que haber un camino distinto al de Tupac Maru y un camino más cristiano Así es El camino del orden de la ley y por supuesto, señor del reclamo civilizado Por supuesto su inmadurez solamente puede justificar tamaño del satino No, ilustrísimo señor Hemos esperado con dignidad el día del milagro Pero la libertad llegará solamente si vuelvas la lengua y poner esa fuerza a su brazo Al libertad no es cosa de filósofos de poetas Al libertad no se reclama se conquista Es un derecho de multitudes ¿Está bien? ¿Puede usted renegarle a los filósofos si desea? ¿No habla usted también como un catecumero? Por supuesto que sí Si la libertad también es una religión Lástima 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 que los hombres de hoy no sean las hombres los importantes Porque si no entonces ¿Entonces qué? Entonces yo no me gastaría mi tiempo en discusiones tontas Espere No le hagáis caso a ese labra ¿De qué? Encontré El comercio Respetable tribuno, don José María Somo Curso y Vargas, pretende usted que este honorable cabello, jure lealtad al rey, proclame la constitución liberal de Cádiz, por convenir a la salud y libertad de los pueblos. Agradezco tan elevados vicios, pues considero que su merced es un hombre respetable y un ciudadano de grandes luces. Yo, que solo soy un cura del dedo, inflamado de amor por su padre, pero con el único predicamento del pueblo al que pertenezco, uno que me puesto en tradición razonable a tan elevados juicios de tan elevado representante. Hace 30 años, un hombre levantó su voz en nombre nuestro, y su brazo pretendió rescatar la antigua certidumbre de ser libres. Pero su permón fue callado, su torpe lengua de profeta fue arrancada, y su cuerpo de guerrero fue destabilizado. Quemaron sus ojos y sus huesos, y los huesos y los ojos de su mujer y de sus hijos, a fin de que no sobreviva la huella de sus pasos en la tierra. Somos únicamente un hacinamiento de indios, cholos y morenos. Nuestras manos no conocen otro beneficio que el trabajo. Nuestras flaquezas alimentan los campos, pastan el ganado, y muelen a las mulas en las minas de los corregimientos. No tenemos modales, y hablamos entre nosotros con un idioma de bárbaros. Tratamos de alegrarnos entre nosotros con cánticos de la gente integral. Y hasta casi no parecemos hombres, porque solo conocemos la servidumbre. Nuestra voz es ácida, ya que estamos a coca, y a inundicias. Pero así y todo. Sin más certidumbre en el porvenir, porque no lo tenemos. Yo propongo votar por la reparación. Vamos a ser un país de gente sencilla y bárbara. ¡Pero libres! Agradezco a tan ilustre ciudadano por su intermediación al rey y por su buena volumen. Para que siga disponiendo de nuestras vidas y la de nuestra patria a cambio de su protección civilizada. Pero tentar el camino a la independencia sin mayor tutoría que nuestra soberana voluntad. ¡Revolución! ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! ¡Pero qué me estás diciendo! ¡No! ¡No y no! ¡Mil veces no! ¡No voy a desperdiciar tantos años tratando de que seamos... de que seas algo y alguien! Y así como quien tiene una paraja, ¿decides colgar los hábitos? Vale. He tratado de ser cura todos estos años por usted, pero no puedo. Yo no tengo ocasión. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si ayer nomás te veía como un doctor en latín. ¿Sabías más historias latinas que el mismo de Ampabuelo? Él te veía como la santidad siempre mirando al cielo. Y ahora... Padre, ¿qué hora he meditado? Ah, ya sé que andas en el cabeceo con alguna zagaleja. Claro que hay alguien que me lo... mece al señorito. Debía de haberme lo supuesto. ¿Y ahora? ¿Qué va a ser de la colación canónica? Si abandona... los votos. ¿Quién va a reclamar la reclamación? Si ahora... renuncias a la consura. Padre, uno va a ser cura por vocación, no por necesidades. ¿Pero quién te ha metido en la trojma esos razonamientos? Mi hijo fue convertido en mazón, en el eje este que iba a ser el mejor de todos. Hijo mío, yo sé que no por ser cura uno deja de tener emociones, sentimientos, ¿cómo te diría? Necesidades corpóreas. Esa locura que no se ha respetado no ha tenido a quien un criado o un par de sobrinitos en la parroquia, que a la larga han sido sus hijos. Usted no puede ser la excepción, hijo mío. Pero, ya sé, ya sé quién es la que anda con lo que moviéndote los sesos, es María Santos Corrales. No me lucen así de ella, padre. Claro, ya lo tengo bien claro, es esa señorita la culpable de todo. No es eso, padre, yo tengo otras obligaciones. ¿Otras obligaciones? ¿Pero qué mejor obligación, hijo mío, que era de servir a Dios? Se sirve mejor a Dios, pensando también en la patria. ¿Patria? ¿Qué patria? Si nosotros no tenemos patria. Padre, sí la tenemos. Es una patria nueva, formada por indios, por mestizos, por cholos, por gente del común, y pronto, seremos una patria libre. ¿Energías? ¿Energías? ¿Y eso has enseñado en el seminario? No. Aunque a decir verdad, sí, pero he enseñado para Dios, pensando también en la patria. ¿Energías? ¡Energías! Padre, ¿qué? 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 No, no, no. ¿Tú te vas, hermano? Sí. Y no volveré. ¿Qué estás diciendo, Mariano? La revolución no puede triunfar ahora con el litio Pumacahuacán. Pienso que con el al mando no vamos a conseguir nada bueno. ¿Y si es así? ¿Quién te obliga a meterte en esto? Debo luchar contra los españoles. Voy a marchar contra el ejército. Mariano, qué esperanza. Es una lucha perdida. Te van a matar. Es probable. Pero yo tengo perángelo. Y han dicho que es un hombre bueno, que es correcto. Y que va a poner las cosas y muerden. ¿Ángelo? ¿Quién es ángelo? Ángelo es... Vicente del Pulpo. Te viene de justo. Vicente del Pulpo. Vicente del Pulpo. Vicente del Pulpo. ¿Quién quiere corresponderte? Yo no sé qué diría. No sé qué diría. Así que espontáneamente quisiera volver a creer. Yo podría seguir a la patria en un mejor momento. Sin mejor ocasión que ahora. Esto es, Mariano. Pero no. Yo me debo a la patria. Voy a luchar con el ejército. María. 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 ¿Sabes? Tú no le digas nada. Ni siquiera puedo pronunciarse. Sí, mi hija. ¿Y no vas a despedirte de nuestros padres? Sí. Iré por ellos. Me pondré a sus pies y recibiré su bendición. Mariano. No. 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy Mariano Begada. Ah, es el poeta, ¿no? Pues he escrito muchos versos y herabíes. No sé si por eso merezca el título que a usted me ofrece. Dígame, ¿sabe usted hacer algo aparte de escribir versitos? Pues algo de leyes y humanidades. Además, soy catedrático en el seminario de Sancionio. ¿Y sobre el arte de la guerra sabe usted algo? ¿Sabe manejar armas de fuego? Porque los españoles llevan mucha ventaja en eso. Pues algo de física y matemática. Quizás podría serle útil en el cálculo. Ah, o sea que pretende enseñarle números a los cañones. No, amigo mío, no. La artillería se hace con cargas de pólvora, balas de hierro. Los números no cuentan en el campo de batalla. Sin embargo, señor, sin el conocimiento básico de las leyes físicas, es imposible dominar cualquier sistema ético. Vaya, vaya, veo que es usted instruido. Tengo que ser mirada como auditor de guerra. Y quizás también podrá hacer algo en latín para la artillería. Tome usted asiento, señor. Lástima que haya llegado en un mal momento. Nos aprestamos a dejar a la equipa. Dejar a la equipa, señor. Bueno, oye, el Mariscal Ramírez se acerca a la ciudad con un ejército muy poderoso. Yo que solo tengo unos cuantos voluntarios y mis solos, como usted, y pocas almas, creo que lo mejor será optar por retundar la mirada. Y abandonar la plata a los realistas, señor. Eso es una locura. Ya ve usted, ya ve usted. Usted sabe más de cantos y poemas que no del principio elemental de la guerra. No podemos presentar batalla. Somos demasiado legres. Nos administrarían en un instante. Y no piensa, señor, que el pueblo realizaría la resistencia. Hasta sueña, señor amigo. Sueña. La gente solo nos obedece porque estamos en el mando. Y si fuera lo contrario, nos duraría un minuto en unir. Sí, señor. Una de las bondades de nuestro ejército es que está formado por indios, por mestizos, criollos. Y por eso se me voy. El indio está en lado. El cholo es holgazán. Y el negro solo se mueve al compás de látigo. Hay una cosa que yo no entiendo, señor. Usted. Usted también es un indio. Soy cacique, señorito Vergara. Es decir, un noble, un principal. No se olviden de eso. 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 Alanao, 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 desde el pichu, pichu, ven, acude mis pies, chachac, donde huye sangre y piel. Por la patria yo la viera, alanao, 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 la traición era la noche, en la luna con su bosque, con sus suegritos poderos. Te que un poncho a mis tres, alanao, 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 alanao. Me fatiga usted con sus insinuaciones, yo no maté a Juan Manuel, lo mató la adversidad, la superioridad de los bodos, que se yo. No, nadie, nadie podría echarle la culpa a Tomacawa, es ser un traidor. Y ahora lo que hemos venido, me mandé a llamar para redactar una firma. Una proclama, señor. Sí, como lo oye, una proclama, anunciando la caída del Virrey y la caída de Lima. Pero eso es falso, señor. Falso, está en los propios papeles del ejército, de los hombres de Apulo. Eso es imposible. Estoy ordenando, que se redacte una proclama, que se lancen al pueblo a las campanas y que el pueblo participe de esa felicidad. Pero él es falso, señor, y yo no. Mire, usted era lo que yo no entiendo, para eso se abrió la guerra y hasta abajo mi mando. Señor, Tupac Amaro, me mató un cuervo lo que había hecho Tupac Amaro. Yo sé lo que tengo que hacer y eso me basta. Así que ahora, siéntese, le da con la proclama. Como usted lo reine, señor. A 30 días del mes de noviembre de 1814, al pueblo de Arequipa. Bueno, después, la pediguita, el ordenado, la verdad que usted le da con la proclama y déjenme libres. Usted puede redactar lo que no se siente, señor. Esa es una carrera, ya se puede, ya se puede, ya se puede, ya se puede, ya. No de un guerrero, ya que a la lucha práctica se te ayuda. Las luchas. Las luchas no se expresan para esas pequeñuelas. Si no podemos ganar enemigo en combate. Prego mucho que lo hagamos en papeles. Palabras. Palabras. Hubiera preferido un sargento de pocas luces. Y mucho empeño. En lugar de un barco moralista. Un barco moralista. Lo que usted necesita es una ordenanza. No lo auditor. Y lo que usted necesita es discreción y experiencia. Señor, lo que necesitamos es unirnos a los hermanos en el mundo. Para sentar las bases ideológicas y filosóficas en su revolución. Vaya, vaya. Ahora el poeta pretende darme de clases en el campo de batalla. No, no es eso, señor. Quiero serle útil a la causa. No, señor. Más, más. Ese es su trabajo, doctor de guerra. Mira que se le melindra es. No, señor. Con su permiso. Yo quiero servir en la artillería. Artillería, dice. No lo escucho. Resultó valiente el poeta. Artillería, dice. Pues bien. Síganme. No lo escuchamos al punto de batalla. Mira que simplemente lo sonない y otros Rosa. Mira que se le falle en el eneste momento. Vamos a hacer el vistazo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, camina! A ver, dígame joven, ¿por qué se ha sublevado usted contra el rey y contra España? Cometiendo el grave delito que ahora tendrá que pagar con su vida. Yo no he cometido ningún delito señor, ni siquiera un crimen. Ha llegado el momento de que el Perú sea libre de toda dominación extranjera. De que sea persona entre las naciones y de que tenga su propia soberanía. Esas ideas condenadas las ha aprendido de libros prohibidos y fantásticos. He aprendido, pero de tres siglos de dominación extranjera. Cuántos dolores y humillaciones. Tonterías. Lo que usted tiene que hacer es rendirse ante el rey y servirlo. Y así, solo así podrá salvar su vida. Por la libertad. Por la patria. Por mis hermanos caídos en Macarimayo. Nada es perder la vida. ¡Y sensato! Soy consciente de mis ideas y mis deberes. Yo he venido a morirme aquí. Y eso está bien. Pronto que me fuera la causa de que yo soy holocausto. Mi sangre. ¡Mi sangre será riego! Ni una sola palabra más. El patíbulo está listo. Usted no quiere salvarse. Estoy pensando en Dios. Matar a semejante joven. Mariano. Mariano, hombre, no seas insensato. Ramírez quiere darte una oportunidad. Tú eres un hombre inteligente. Salva tu vida. Abdícate esas ideas absurdas que tienes y júrale a tratar al rey. Yo no puedo jurar algo que lo he de cumplir, padre. Mariano, eres joven. Tienes tu vida por delante. Y lo único que tienes que hacer es darnos los nombres. Están atentando contra el rey. Y es saber recompensarte. Piénsalo. Vale. Vale. No es momento de hablar de política. Y de cosas de este mundo. Yo he venido a morir aquí. Y usted. Usted me ha distraído. Si así lo quiere, Mariano, así será. Encomiendo tu alma a Dios. Pónganle la venda a los ojos. No las quiero. Los ciegos son ustedes. ¿Qué acaso no se dan cuenta que en menos de diez años esta patria será libre? Preparen. ¡Por la libertad! Apunten. ¡Por la patria! ¡Fuego para la vida! ¡Fuego! ¡No! 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 ¡Oh, espantosa soledad! ¡Oh, espantosa soledad! ¡Rija, furia, encantadora! ¡Pour compl together! Y, no, no, no! ¡Por dónde se va aquel dueño? ¡Quierame con la terrible juzgada! Si el conjunto de tu gracia tu mirada encantadora Y seductiva Se elevan y se libran al calles Dejando en mi pecha una angustia Muy durma de ti ¿Quién pudiera ser vida mía? Al menos si no me llevas darme con sueño De llorar en vuestros abrazos Esta vida que no quiero y que perdí Esta vida que no quiero y que perdí Esta vida que no quiero y que perdí Amén. A una tierra lejana, a un país donde nadie me espera. Donde nadie sepa que yo muero, donde nadie por mí llorará. Ay, qué lejos me lleva al destino. Como hojas que el viento arrebata. Ay, de mí tú no sabes, ingrata, no te sufre este fiel corazón. Bajaré silencioso a la tumba, a embargar mi perdido sosiego. De rodillas, mi bien, te lo ruego, que a lo menos te acuerdes de mí. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.